Muy buenas a todos chavales, soy Concho y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Bastoña, en el Folgore Y... Urgh, ¿por qué Bastoña? O sea, ¿por qué no puede haber otro mapa? Odio Bastoña, tío, de verdad, lo odio con muchísimas ganas No me gusta nada este mapa, tío, lo odio Es horroroso, tío, ingleses camperos de mierda, siempre, everywhere, tío No sé, no sé, no me gusta este mapa y punto, tío Está muy bien para simulador, pero para realista me da un dolor de huevos este mapa impresionante Para empezar, este es el mapa largo Porque si es el mapa, espero que no sea el mapa largo Sí, me da que es el mapa largo, joder, qué bien Pues nada, allá por el 71 llegaremos Nótese que estamos en el 42, 41 Operación Bastoña, esto es la batalla de Ardenas De Ardenas No sé, en fin Folgore, increíble, he jugado dos partidas, flipas No pensé que era tan bueno el Folgore Y me he sacado todas las modificaciones He sacado todos los cinturones de ametralladoras Que tengo las de serie todavía Pero bueno J87G Tengo que hacer yo una partida con eso, eh Soy muy tryhard De hecho ya habéis visto lo tryhard que era en el vídeo del BBJ Soy muy tryhard, tío En fin Focable 200 cayendo en picado Se va a partir 3, 2, 1 Casca Levanta, levanta, levanta Ay, mío Muerto Uno menos Blenheim A por el Blenheim Ostras, que se come la... Si esto fuese real Estaría mega muerto, eh O sea, yo sé que los antiaéreos Pues el ratio de efectividad no era muy bueno Pero tampoco es, ¿sabes? Porque te cuelas entre 10 barcos tan panchamente Ven aquí, Blenheimcito Blenheimcito Ven aquí Pequeño Blenheim Tiene una del 7 para atrás, creo A ver No me sé la caída de balas de este tier Tú Tú, relájate Bueno, 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 bueno Bueno Nerf aleje Nerf en aleje, por favor Madre mía Qué juego más pro aliados de los cojones, tío Madre de Dios Pero cómo me has roto tan rápido, tío Ven aquí Te vas a cagar Ahora estoy a huevo, eh Pero como no tiene artillero bien colocado, pues Está, está conduciéndole el artillero ahora mismo No, tío No, tío No, tío Que te mueras Que te mueras Que te mueras No Que no Hago en tu vida, tío Mírale, que me sigue dando y todo ¿Qué le he sacado? ¿Critico dónde, tío? ¿Será posible, tío? Táscale el motor, tío Táscale el motor Madre de Dios Que me mata, tío Oye, por favor ¿Qué es esto? Nerf aleje, por favor Nerf aleje Que es muy, muy OP Aleje Madre de Dios Menudo nerf Por el amor de Dios Qué burrada Que me ha hecho mierda Me voy a base Por favor ¿Podemos oír este sonido en HD? Un segundo Vamos a subir el volumen del vídeo Un segundo ¿Qué, qué tiró? Raviolis ¿Qué coño de ametrallador es esa? Parece que estoy pegando escupitas Té, 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 tío Qué mierda de armas Los italianos ¿Qué tenían? La... La espagueti machine Tira bolas Bola trazadora Bola Yo creo que es bala, eh Pero han puesto bola Igual es bola de perdigón No sé Disparo bolas, gente Bueno, parece ser que viene un tipo A tocarme los huevos O las bolas Porque Porque se me va a morir el motor Se me está muriendo Y no quiere que aterrice Yo le voy Yo me voy a quedar aquí Me voy a... Voy a fingir que no necesito aterrizar Para que se pire Exactamente Apaguemos el motor Qué hijo de su madre, tío Vete a tu casa Por el poder de las bolas Es que es muy cómico, tío A ver Que voy muy rápido Bien Son estrellado dos Maravilloso No freno Tú Las bolas estas no frenan Tenemos que disparar raviolis No, en serio No, no freno, eh ¿Freno? Aquí la pista está medrada Es que estoy hecho para jet Yo No para esta mierda Yo no estoy preparado Para estas velocidades absurdas Frena Madre de Dios Que Tokyo Drift, tío ¿Hola? ¿Y qué despego aquí? ¡Disparen raviolis! Oye, 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 oye A ver Tú ¡Disparen raviolinis! Subo la cuesta No pasa nada Ahí estamos Conseguido Os resumo lo que acaba de pasar Se ha piñado uno Y al otro lo han matado ¿Queda este? ¿Que se va a piñar también? Se pi... No Es que... Es que estoy en uno, gente Es que aquí la gente muere Muere muy rápido Mira que Spitfire Bonito Que lleva una velocidad nazi Muy adecuada hacia ti Bueno Espaguetoni Una velocidad espaguetástica Los espaguetibieros también No voy a llevar un espagiero En mi vida, tío O sea Jamás Le voy a hacer girar Si no quiere morir Va a tener que girar Está a 0.80 Y dirá ¡Ah! No me va a dar No, que va Que va Ahí está Ya te he dado ¡Uh! Gracias Gracias por girar No me hagas frontal Más tiros Te estoy matando Con mis espaguetistias No No, 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 no Toma El tío sobrevivirá, eh El tío va a sobrevivir Vamos, no lo va a matar en mi vida Se va Se va No, no se va Aquí sí que me va a ganar ya Ya me he ganado Aquí ya me ha ganado Me largo ¡Ah! Va a girar Espérate, espérate Sería Sí, vas a girarle Sí, seguro Seguro que sí Sí, vamos Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba Nunca hacia abajo Ni de lado No hay que girar de lado nunca Nunca giréis de lado Girar inclinando para arriba o para abajo Nunca de lado Consejo de mal amigo Muérete ya tío Por favor Haz el favor de pal Mira la ala de tiros que le estoy metiendo No es normal No es normal Cuántos disparos lleva este hombre Ven a morir ya, hombre Ay, ay, ay Tú, pero eso se está sustentando Cual cometa, eh Eso no es normal Por favor, muérete Coño Tú, los ravioles y estos no hacen una mierda Me está Me está disparando este gilipollas Qué mal lo llevas, colega Qué mal lo llevas Qué mal lo llevas Sí, ahora piensas que te voy a dejar en paz Piensas que te voy a dejar en paz Mis huevos Primero me cargo a este Y ahora voy a por ti, payaso Me hago en la puta Qué cojones tiene, tío Vete a la mierda, gilipollas Toma, puto suelo, retrasado Y a ti te mato Ahí está, se va al suelo ¿No? Casi Y ahora me largo Qué payaso de mierda, tío Qué payaso, tío Todavía me intenta Qué payaso, tío Y este dirá, jaja, me han pagado la factura Bueno, mis huevos Ah, dónde está mi equipo No, no, no tengo equipo Qué tontería, hombre Bueno, no tengo equipo yo Yo no tengo equipo Es un mito eso de tener equipo Me podéis ayudar ya y tal, eh Es un decir Yo os lo propongo Es un trato aceptable Me encanta como un maldito búfalo Tier 1 Asqueroso Va más rápido que yo O sea, jamás en mi vida he visto esto Esa cosa yendo más rápido que yo ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo va más rápido que yo, tío? ¿En serio? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser this happen, tío? No puede ser No, no, no Dale, dale, dale Eso, eso Sobrecarga Lo parto si hace falta Pero giro en 0, Ahí está ¿El del H se ha pirado? No Sí Qué payaso Luego voy a tener una conversación con él Fuera de cámaras Ay, payasín, payasín Como que la baja era suya, ¿sabes? O sea, todavía era suya, me está diciendo Madre de Dios Madre de Dios, tío Madre de Dios Los raviolis Qué poco Qué poca vida quitan los raviolis No, 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 no